¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Llevo siete años trabajando con Amor. Parte de mi trabajo es llevar las herramientas al lugar de trabajo donde van a construir las casas, como aquí. Traer las herramientas, lo que son carretillas, palas y todo para que los grupos trabajen cómodamente. Esa es mi función y apoyar en lo que se me requiera, a los staff de campo y a todos con lo que se requiera. ¡Gracias! 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 Ya tiene casuelas por arriba, por abajo, hasta la esquina, esquina. Se acaban allá, ¿no? La tabla rota que está, la vamos a poner hasta allá. Estamos en la colonia Antorcha Campesina. Estamos construyendo una casa para la familia Díaz Hernández. La familia pues sí lo necesita porque son nueve personas que viven en dos cuartos junto con el baño y un poquito aparte, pero los cuartos se comparten con la sala, la cocina y están un poco apretados. Entonces sí necesitan la casa para poder estar un poco más cómodos y más seguros porque la lluvia también, lo que pasó es que tienen lonas arriba en su casa y se gotea. Se gotea, entonces necesitan una casa, un techo seguro, también paredes más seguras. No. 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 Tamales de noche, bien calientitos los tamales, tamales de noche, más calientitos los tamales. Y entre una casa de esas que fuimos a construir, estaba haciendo mucho viento. Mucho viento y estábamos acomodando todo. Y la casa que estaba, estaba con unos triplices que no estaban bien puestos. Entonces, al subirnos a la escalera se volaron unos triplices y nos andaban pegando. No nos golpearon nada más, se volaron unos triplices y ya, por el aire. Esa fue una de las cosas que estuvo un poco más peligrosas, pero la parte buena de ahí fue que cuando construimos la casa a la familia de ahí, ese día que terminamos de construir la casa, la niña, la hija de la señora, ese día era su cumpleaños. Y recuerdo que todo el equipo, Isaac y los demás compañeros, compraron pizzas y las llevaron y se las presentaron a la niña y comimos con ellos. Entonces, la niña estaba encantadísima. Decía, para mí este es el mejor cumpleaños que he tenido. Creo que todos lloramos. Bueno, yo me incluyo, yo sí me sentí, el corazón se me hizo chiquito, porque es el mejor regalo que he tenido. Nosotros no sabíamos que era su cumpleaños de la niña. Ese día, cuando terminamos la casa y cuando le entregaron las llaves, la niña estaba llorando, la mamá, la abuela, todos estuvieron llorando porque también debemos de vernos a nosotros que estábamos contentos y vernos todos nuestros caras. Esa fue una buena experiencia para mí. ¿Terminaron el piso ayer? Sí. Y empezaron con un poco de paredes. ¿Cuántas? ¿Cinco paredes de las que son de caída? The rigged walls, we did five yesterday. Wow, that's awesome. So the plan is to be finished Thursday? Sí, queremos acabar el jueves, ¿es correcto? Terminar todas las paredes. Y el día de mañana levantar la... Pero el día de hoy se van a terminar todas las paredes y mañana se van a ensamblar. Today we're going to finish all the walls here. And then we're going to bring them to assemble over there. Hola amigos. I apologize for not writing this in Spanish. Hola amigos, me pido disculpas por no hacer escribirlo en español. But it seems like you'll be better at translating this message than I would. Pero yo creo que ustedes van a traducir esto mejor que yo. I hope you know how much I appreciate you all. Espero que sepan que los aprecio mucho. Also this is from Victor. Y esto lo escribió Victor. Your hard work, hospitality, and genuine love for all those around you and God have been incredible to witness and experience. Ok, let me... Lo que lo siento. Ok, can you go a little bit back? Your hard work, hospitality, and genuine love for both those around you and God A los que te rodean y por el amor que tienes a Dios Have been incredible to witness and experience. Ha sido muy bueno ser testigo de ello y experimentarlo. Though I don't know you all very well. No los conozco a todos muy bien. You have become role models for me. Pero se han convertido en modelos a seguir para mí. I want to leave you some encouragement. Les quiero dejar unas palabras de ánimo. Though your days are long and your work is hard. Aunque cuando los días sean largos y tu trabajo es duro. Your love for God is shining through it all. Pero que el amor de Dios siempre esté brillando en ti. You are changing more lives than you realize. Ustedes están cambiando más vidas de lo que se dan cuenta. Keep up the good work, amigos. Mantengan el buen trabajo, friends. I pray that God will guide you and protect you all. Y yo pido a Dios que te guíe y que te proteja siempre. And I pray that we will meet again soon. Y oro y pido que nos miremos muy pronto. Mucho gusto. Mucho gusto. Y oro y pido que nos miremos. Y oro y pido que nos miremos. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Gladys Orozco. Vivo aquí en Tijuana desde hace 32 años. Tengo tres hijas. y pues mi familia y pues somos tres, son tres hijas que tengo y yo soy madre soltera. En el equipo ya hemos sido como una familia porque pues todos los días convivimos y platicamos y nos ponemos de acuerdo en ellos y todos estamos cada día de acuerdo a lo que vamos a hacer, nos ponemos de acuerdo en la cocina, dicen que tú vas a hacer hoy las ensaladas o preparar el postre. Cada una de mis compañeras nos ponemos de acuerdo para que ella haga el arroz o la ensalada o las verduras y el guiso, así, nos ponemos de acuerdo que cada quien haga una cosa. Aquí se le ha brindado mucho a las personas el ayuda económico y a sus casas, lo más importante también tener un techo. He visto las historias de las personas que les han hecho las casitas y la felicidad en la cara de ellos, de los niños que ya no tienen que aguantar el frío, pasar esos fríos que ellos pasan cuando no tienen un techo. Entonces es hermoso eso del trabajo que hacen cada día, es muy hermoso todo eso, ese es amor, el amor de Dios hacia nosotros porque a todos nos beneficia esta compañía. Mi nombre es Misael Estrada González, soy representante de campo y tengo 10 años trabajando en el Ministerio de Amor, 5 años dentro del campamento y 5 como representante de campo con los grupos. Cuando llegues allá, ¿tienes una navaja? Sí. Ok, ya cuando llegues allá lo cortas. Sí, Giro. Ah, ok, te voy a mandar la ubicación. Sí, estoy aquí en la entrada, pero ya lo tengo, no voy a levantar. Estás en la entrada, pasa a dos cuadras, a mano izquierda está un autobús, aquí ando en el techo. Ok, va a entrar, a mano izquierda, a mano derecha, a mano izquierda. Así es, pero mira, creo que Michelle, creo que Michelle está en el, si en la primer calle o en la segunda. Ahí, entrégaselos a Michelle, por favor. Los dos. Sí, los dos. Ah, está bien. Ok. No traigo dos, eh. Sí, está bien, está bien. Gracias. Desde que trabajo con los pastores, visitando las familias, conociendo las familias, y cuando llegan los grupos, conociendo más personas nuevas, para mí, y tener esa acción, interacción con ellos es algo de lo que más me gusta. Y poder ayudar para que puedan construir la casa mejor, eso es lo que me gusta mucho. Nosotros conocemos a muchas familias, hay una familia en especial que el padre de familia trabajaba recolectando cartón, aluminio, para poder sobrevivir con sus seis hijos. El cuarto donde vivían, el techo era de hule, no tenían buena protección, y cuando el pastor lo visitó y vio la necesidad, el pastor tomó la decisión de hacer una casa doble, y se construyó la casa doble y la familia estaba muy, muy, muy contenta por la situación en la que se encontraban. Era un hombre muy trabajador, pero con su discapacidad y no tenía la forma de cómo construir o obtener una casa como esta. Gracias al ministerio y a los grupos que participan haciendo esto. Es una bendición tener esas historias y ver que es cubierta esa necesidad en las familias. Para mí me impacta mi vida. Ver esos niños ahora mejor en una casa doble es lo mejor que pueden recibir las familias aquí en Baja California. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Yo sentí mucha tranquilidad al recibir esta casa de amor Sí, era precisamente cuando estaban terminando la casa llovió pero con ganas Entonces tenía puesta una lona en el cuartito donde vivíamos Era un cuarto que hicimos porque no teníamos donde vivir Decidí venir a este terreno porque no teníamos donde vivir Aparte no queríamos pagar renta Pero igual no teníamos mucho dinero y pues tapé con lonas el techo y llovía y hacía mucho frío Recuerdo que estaba haciendo mucho, mucho frío Cuatro cobertores, de por sí en esta zona siempre cae hielo En las mañanas cuando me voy al trabajo tengo que echarle agua, agua al carro porque todo el parabrisas se congela Entonces hace mucho frío aquí en esta zona Y dentro de ese cuartito pues sentíamos frío, solamente son las paredes delgaditas Casi, era muy, muy, sentíamos mucho frío, había lluvias, me acuerdo, mucho lodo Estaba más diferente también la colonia Y ya con estos pues gracias a Dios toleramos mucho más el frío, las lluvias, estamos más relajados, mucho más relajados Es una experiencia muy bonita porque yo la sentí Yo sentí esa experiencia cuando me ayudaron a mí, cuando solo tenía un cuarto de dos por cinco Y entonces cuando vamos a los pobres de los más pobres y que trabajamos con ellos Yo me siento a gusto porque comparto su sentir Desde el primer momento que se les lleva la herramienta, ellos están contentos porque se les van a construir sus casas Y desde que empiecen a llegar los americanos, que empiecen a llevar el equipo para construir su casa, la madera Ellos están contentos, yo sentí esa felicidad de poder ver unos barrotes aquí afuera Ver barrotes nuevos, afuera, ver el material, esa es una alegría que sientes y yo sé que ellos también la sienten Porque cuando estamos trabajando con ellos, cuando ustedes están trabajando con ellos los americanos Entonces ellos están contentos, están que no caben en una nube Y es bonito, es bonito ayudarles y sentir la experiencia, compartir la experiencia con ellos Hablar con ellos y entenderlos Entenderlos porque yo también pasé por lo mismo También pasé por lo mismo y decirles, ¿sabes qué? Pues que bueno que te hicieron tu casa A veces hasta le damos ideas a la gente Yo a veces les doy ideas, bueno ya pusieron su casa aquí, puede poner un baño aquí, puede hacer esto y otro Digo yo mi casa también me hicieron una casa de amor Y puede poner el baño aquí, yo le hice así y le doy ideas Y la gente, oye sí es cierto, sí es cierto Y ellos saben que también somos parte de ellos En esa forma que también nos ayudan a nosotros Y nosotros compartimos lo que nos ayudan también a nosotros Y a veces las familias piensan que nosotros como trabajadores de amor Vivimos en unas mansiones, vivimos en unas casas, tres pisos, dos pisos Pero vivimos en la misma comunidad Aquí se han hecho casas también en la comunidad Somos parte de la comunidad A veces ellos piensan, no pues este, trabaja en amor, están bien Pero somos parte de la comunidad, sufrimos lo que ellos sufren, los entendemos Y yo les digo, a mí tú me hicieron una casa de amor Ah, te hicieron una casa de amor, sí Vivo en una casa que me hizo amor Recuerdas la oración que se hizo cuando dedicaron tu casa Y la gente que dijo, gracias, te damos por esas familias, bendícelos, ayúdalos Y tú recuerdas esa oración y dices, alguien oró por mí Y esta casa es de Dios Y aquí es donde yo estoy peleando mis batallas, estoy luchando por mi casa Luchando por mi familia Esa oración para mí es importantísima Es importantísima y cuando me ha tocado Yo lo hago con todo mi corazón Porque sé que van a venir problemas para la familia Sé que van a venir luchas para la familia Necesidades, van a venir enfermedades Pero sé que hay una bendición que se está cubriendo esta casa Y es como pueden superarlo, podemos superarlo Por todo eso La verdad que yo ni Es más, ni le creía a mi mujer Cuando dijo que Que iban a hacer dos cuartitos, así Le dije, no te creas Le dije, aquí Aquí en Tijuana Le dije, cada quien se rasga con sus propias uñas Y ella me dijo, no, vas a ver que sí Ten fe en Dios y vas a ver Ok, le dije, está bien Y ella, sí, salió cierto Sí, salió cierto Dios que sí Una chulada Es una bendición de Dios Es una chulada Mira, lo bueno que ya se hizo Mira, no le miento Pasé esto, me llevé casi dos años, señor Dos años Ahorrando, comprando De barrote en barrote Pero Pero eso es que Me quedé emocionado Porque es Ahora sí Sin palabras Es una chulada Es una chulada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.